iniciamos un nuevo capítulo sobre la historia de los mundiales hoy hablaremos de méxico 1970 un mundial que es considerado como uno de los mejores de la historia y no solo por el alto nivel futbolístico sino también por las innovaciones que se fueron dando a lo largo del torneo innovaciones que marcaron un antes y un después a nivel reglamentario podemos mencionar que la cifra introdujo por primera vez las tarjetas de amortizaciones tanto la tarjeta amarilla como la roja con el objetivo de que tanto el público como la televisación pueda conocer las sanciones de los árbitros también aprobó las modificaciones de jugadores dentro de un partido algo que en los mundiales anteriores no se podía hacer las transmisiones televisivas obviamente fortalecieron al mundial y con el aumento de las audiencias se dio paso a la fiebre de la mercadotecnia son varias las marcas que vieron al torneo como una herramienta de posicionamiento y también como un incentivo para mejorar las ventas también se comenzó a comercializar diversos artículos relacionados al mundial como por ejemplo el famoso álbum de figuritas con el rostro de los jugadores y los diferentes equipos clasificados pero sin dudas el producto estrella o el más representativo de aquel torneo fue la pelota oficial el adidas del star un balón que fue diseñado con 32 paneles 20 hexágonos blancos y 12 hexágonos negros hasta hoy día sigue siendo la representación más genuina de una pelota de fútbol juanito fue la mascota oficial del certamen era un niño que llevaba puesto un sombrero tradicional de aquel país y la camiseta de la selección mexicana de fútbol mientras que el himno oficial se denominó fútbol méxico 70 ya hablando del ámbito deportivo podemos mencionar que brasil impuso desde el primer partido su juego dinámico además quedó en la historia por poner en el campo de juego a sus cinco jugadores más talentosos gerson ya vicinio tostown rivelino y pelé jugadores que en sus respectivos clubes utilizaban el número 10 pero las mayores exhibiciones futbolísticas se dieron a partir de los cuartos de final en esa instancia uruguay derrotó un acero a la unión proiettica en un partido sumamente parejo mientras que brasil logró la victoria 4 a 2 frente a perú en un partido verdaderamente de ida y vuelta en otras de las llaves alemania e inglaterra se volvieron a ver las caras después de la final del 66 nuevamente fue un partido dramático en tiempo normal terminó igualado a un gol se debió definir en el tiempo extra sin embargo en esta ocasión la suerte corrió del lado de los teutones que se impusieron por 3 a 2 mientras que italia logró golearle a perú por 4 a 1 y también se anotó en las semifinales 20 años después del maracanazo brasil y uruguay se volvían a enfrentar por un campeonato mundial esta vez por las semifinales los uruguayos propusieron un juego bastante duro sin embargo terminaron sucumbiendo ante el poderío ofensivo de brasil con el marcador de 3 a 1 el conjunto brasileño se anotó en una nueva final en la otra semifinal se enfrentaron italia y alemania en un encuentro que con el tiempo pasó a llamarse el partido del siglo los italianos se adelantaron el marcador a los 8 minutos de juego y los alemanes recién pudieron empatar a los 90 minutos el tiempo extra fue de infarto se marcaron cinco goles pero la suerte corrió a favor de italia que se impuso por 4 a 3 el estadio azteca fue el escenario predilecto para la gran final brasil e italia fueron las protagonistas dos selecciones con estilo diametralmente opuestos un brasil muy ofensivo y una italia que basó sus juegos en el ámbito defensivo sin embargo ese muro italiano que se consolidó durante todo el torneo se vio derrumbado en la final el conjunto sudamericano se impuso por cuatro goles a uno de esta manera brasil se convirtió en el primer país en ser tricampeón del mundo y como datos curiosos podemos mencionar que pelé se transformó en el primer jugador en conquistar tres veces el campeonato mundial en tanto que mario zagaló fue el primer campeón como técnico como jugador no te pierdas el próximo capítulo donde estaremos hablando de alemania 1974 y el nacimiento del fútbol total y